ay dios mío yo le dije que veníamos como un tirapiedra yo le voy a decir algo a ustedes nosotros vamos a felicitar aquí con nosotros porque ayer no estaba pero hoy está la presentadora de la alfombra roja de premio soberano jenny blanco felicidades por tu elección en este caso jenny blanco felicidades exactamente por esa elección tú eres la presentadora oficial somos cuatro presentadores oficiales lisbeth santos albermenas reading pantaleón y una servidora estoy muy contenta de compartir con este maravilloso elenco este maravilloso equipo de presentadores y con giancarlo veras quien es el encargado de producir la alfombra ok tú sabes que y yo creo que tú te lo sabes amelia mira que la alfombra tiene tarimas hay una tarima principal y hay una tarima secundaria hay unos que dan la bienvenida que sólo que dice bienvenidos esta es la alfombra roja en qué tarima te toca jenny los cuatro vamos a dar la bienvenida sólo va a haber dos tarimas maldito manejo me va a dar una vaina pero de por dios espérate espérate diplomacia espérate yo estoy creyendo que juan estaba no se está medicando oye oye que lo que yo que lo que hay una tarima principal con quien te toca con reading o con alber no lo sé tú no lo sabemos como dice mi sobre tú no lo sabes no lo sé pero estaré feliz con cualquiera de los dos que me toque son dos grandes profesionales mis amigos los quiero un mochizando mareo mareo no pero quizás en los ensayos es que van a saber a él le toca con ésta a él te le toca con ésta yo no tengo esos aires de grandeza o mejor dicho a esos aires de grandeza que muchas veces realmente en el fondo lo que hay es una falta de autoestima porque todo el mundo que se cree muy grande o que se cree superior a los demás para mí no está más que encubriendo una baja autoestima yo siento que con cualquiera de ellos que me pongan para mí son grandes profesionales los tres me voy a sentir muy cómoda es que realmente son buenos los cuatro y son buenos los cuatro eso es indiscutible los otros que estamos peleando para que que la alfombra no quede aburrida sí pero son buenos necesitas ya ni que te pongas jocosa jugosa sabrosonga no no para aquellos de la chispa que tú dices ah no ya eso lo estuve conversando ahorita con Giancarlo van a poner un juego de pirotecnia en el medio de las tarimas para que se encargue de poner la chispa oye señores chiteando la niña la perra sí claro porque como somos muy sobrios los cuatro la chispa le va a poner un juego de pirotecnia ustedes se consideran sobrios no somos profesionales ahora dentro de eso yo quiero destacar y que recordemos aquí que la joya de la comunicación hace un mes y medio dijo aquí no te merecemos no me merecen dios mío el país no me merece dije hace un mes aquí tiene que estar jenny blanco en la alfombra roja dije tiene que estar a gaby y dije que tiene que estar albermena pegué tres de cuatro me faltó uno y ya no pegaste dos de cuatro tres de cuatro a quien pegaste me parece a gaby dos de tres no 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 es que no fue mentira yo dije gaby dije jenny y dije pero porque tú se te fue la guapa pegué dos de cuatro gaby ahora mismo trayó la cartera no no te lo dije que quería ser yo pero por qué que yo he venido escuchando tantos comentarios de que supuestamente gaby está un poco afectada porque a ella no la buscaron para presentar en la alfombra que tan cierto puede ser esto o que tan falso porque una pregunta disculpen mi ignorancia pero si tú estás entre las figuras que está compitiendo para ganarte un premio también puede participar y presentar en la alfombra sí 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 puede hacerlo sí se puede hacerlo no es un momento de presentar en la alfombra si de hecho albermena está nominado dentro de la misma categoría de gaby estoy nominada por de extremo a extremo y anastasia el musical en el cual exactamente sí pero bien ahora hay un piquí hay un chimesito por ahí hay un chimesito tú te lo sabes verónica el chimesito no tú no sabes que hay una cosita no pues señores pues yo escuché como que cuando se hicieron ustedes la sesión de fotos el domingo el domingo y todo fluyó súper bien yo subí un videíto sí yo lo vi yo lo vi el videíto ahí se ve mira hay cosas que no se pueden disimular cuando hay química en un equipo cuando hay sinergia cuando uno está contento cuando uno está triste cuando uno está enamorado esas son cosas que no se pueden disimular y la olla tampoco y la olla tampoco no la olla la olla eso es imposible y eso se nota eso se refleja señores entonces y por qué Lisbeth dijo como que ella no tiene esos aires de grandeza de que me pongan en el centro de la foto en la orilla en la esquina al lado porque Lisbeth dijo eso seguro porque alguien tiró esa de que hay por qué te pusieron al lado porque seguro por eso ella contestó así y tiene mucha razón es verdad a ti no te importa que te pongan al lado en el centro yo estaba al lado también con ella en la foto porque era la mejor composición fotográfica que se estaba buscando de hecho se sentó a Albert que no me gusta hablar disparado mira Amelia busca mejor el video el video vamos a buscar el video quien está en medio es más que una imagen es Albert Mena míralo aquí tenemos la foto ustedes pueden buscarla en premio soberano y cuando sale el videíto de los presentadores de la alfombra roja que se van descubriendo vamos a ver que sale de un lado Lisbeth de otro lado está Jenny y en el centro está Albert Mena y Ridin Pantaleón Ridin está como arriba es que no hay forma de que Ridin no esté arriba no hay otra manera de que Ridin no esté encima no hay forma de que no esté encima Ridin es gigante Ridin mide 6.5 pero ustedes ustedes se llevan bien bueno Ridin es mi amigo ay que fue Amelia Ridin es mi amigo de hace muchos años muchísimos años bueno mira según informaciones que se dicen ella hizo ese comentario porque Jenny sale un poco más Jenny se ve más destacada en la foto que Lisbeth Lisbeth se ve un poquito como más para la esquina como pálida y un poquito más para atrás que pálida y pálida muchacha espérate se ve un poquito más para atrás entonces ella hizo ese comentario dando a entender que Jenny era la que estaba exigiendo como que ella tiene que ir un poquito más para atrás es que yo veo la foto no no creo Amelia como que trataron quizás es que cuando se está editando una foto no mira yo no lo vi yo no vi eso no es que te lo digo de verdad porque yo estudié es que yo no la veo es que tú te veas demasiado bella en esa foto que tú analizaste Verónica dime o sea que yo la veo la foto se ve muy centrada entre los cuatro no se no se sobresale nadie yo quizás creo que me parece que vi como un cortecito de algo que ella no se refería ni siquiera a los del elenco no no se refería como en general no era alguien porque es que yo vi un titular pero no me atrevo a decirlo porque yo no he visto el video como que ella insinuó como que Gaby tenía envidia pero no o sea es que uno no se puede llevar de un titular no amo a María yo no voy a María siempre se ha dicho de que Gaby y Lisbeth no se llevan bien en esto en el radio si es cierto no se ve no se llevan bien no se llevan bien ahora bien yo pregunté quién va en la tarima principal y quién va en la tarima secundaria el caso de 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 habla de la foto está parejita Lisbeth y Albert Jenny Blanco y si nos vamos si me intuyo por la foto entonces quiere decir que quien va a acompañar a Reading es Jenny Blanco y quien va a acompañar a Albert es Lisbeth bueno pues me gustaría ver a Jenny con Albert yo siento que Jenny pega mejor y con Albert a mí me gusta y sé no poniendo en duda tu inteligencia nunca jamás pero estoy segura que puede tener un mejor manejo porque él la va a saber sobrellevar tanto a ella como ella a él y él un poquito como más tú sabes creo que se puede sentir más cómoda él y yo mira sí apoyando eso que tú estás diciendo Amelia él y yo hacíamos una excelente química más Roberto sí nosotros cantábamos hacíamos una church un coro y teníamos mucha química frente a la cama hay que tomar el puré de papa bueno ahí está Giancarlo Giancarlo recuerdas que señores me puse me puse en el IV para la esquina y para atrás en la foto no 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 está para allá y Jenny Blanco está muy para adelante señores lo que sucede es que Jenny está de lado está dando teta está dando pecho y Lisbeth está así un brujo en una esquina pero mi amor tú estás repitiendo lo que yo estoy diciendo incluso Lisbeth se ve que está detrás del tipo si Lisbeth está detrás de Albert ella está detrás del muchacho ella no está como que se ve como ahí como pero lo que pasa es que en un momento nos pidieron como que nos acercáramos y tal vez no había manera de hombro con hombro es difícil uno como que a veces ella hizo esto entonces ella se acercó pero te pasate y a veces lo que estoy diciendo tiene lógico no tiene matayuja pero usted está muy reía yo te quiero ayudar pero mira lo que pasa si estamos cuatro para hacernos una foto nos dicen acérquense algunos tienen que poner el hombro por detrás vamos a hacer un ejemplo yo soy Albert yo soy Albert vamos a ver yo soy Riddin yo soy Albert tú eres Lisbeth tú eres Lisbeth tú eres Riddin tú eres Riddin yo voy a buscar la forma de que va al lado yo soy Riddin señores soy Albert soy Albert no tú eres Lisbeth ponte como Lisbeth yo soy Albert y la pide Lisbeth la pide Lisbeth la pide Lisbeth yo soy Albert estamos haciendo la foto me veo exacto ya ya si me veo sal Gucci mira a ver yo espero que la suba a las redes sociales la réplica dale un corazón dale un corazón ay Dios mío Dios mío la cosa que pasa en Fugarate va a tener un nombre de apellido Dios mío es que es una baila fuerte señores en nuestras redes sociales arroba Fugarate Radio van a subir la fotografía de nosotros replicando la foto de los presentadores de la alfombra soberana ahora todo el mundo está diciendo que Albert y Jenny conectan bien yo le voy a decir algo a ustedes yo siempre he criticado que la parte de la moda en la alfombra que es lo más destacado de la alfombra lo que la gente espera el tijereo de lo vestido y la vagina siempre se hace lili y yo personalmente a mí me gustaría ver a Jenny con Ridin porque Jenny ahora mismo domina bien la farándula y puede meterle al bloque la tenemos pulida aquí en farándula papi papi donde Jenny puede meterle al bloque de verdad en la parte de farándula cuando venga y le pase una y Ridin diga ay no porque mira los cortes obtusos y el que se yo que eso está de moda y que Jenny le diga espérate mi amor es que tú la estás vistiendo de que cambia la vaina oye ay es que Jenny le puede meter porque la presentación es gracias estamos aquí en premio soberano y ya y Jenny sabe de marcas tiene que llegar con tu dembow y tu costum un opening dembow claro una de carol G porque tú no quieres Amelia que sea en la parte de moda no no y es lo que yo quiera no es lo que yo quiera pero me gustaría verla porque sé señores que con él ella se va a desarrollar mucho mejor porque lo mejor de la vida es cuando te ponen una persona al lado que tú te lleves bien con esa persona fluyen mejor yo estoy de acuerdo no es lo mismo cuando ya tú cuando ya tú has trabajado con esa persona que se conocen que hasta con una mirada ya se hablan ella puede fluir mucho mejor y te voy a decir por qué Albert va mejor con Lisbeth porque Albert es una persona cherchosa jocosa que da risa que la puede mantener ella con una sonrisa porque a ella yo la he visto en la mayoría de cortes que la he visto la he apreciado como muy seria muy sobria todo lo contrario muy tranquila todo lo contrario no more todo lo contrario ella pega con el otro llévate de mí con cuál otro con Riding con Riding vamos a poner la gente que opines no tú sabes qué pueden hacer dale un trago de romo porque la mejor tarima que ella presentó fue cuando se emborrachó ay Dios de la gloria ay Dios de la gloria ay Verónica pero tú te burla ay se emborrachó ay se cayó yo creo ay no señores señores ay pero yo bebo y tú bebes y todos bebemos y todos bebáis no no pero no es no es sorpresa para nadie que cuando uno está medio tragueado uno es más más suelto atención Ana atención con esto ella es muy buena atención con esto Lisbeth es muy buena atención con esto mis queridos porque es hermosa Lisbeth pero tú eres preciosísima también gracias eres hermosísima también y aparte de eso tú dejaste una respuesta inconclusa esta era tu respuesta a Sandra Verrocarr si Dios mío hay Jenny Blanco no es Verónica pero suélteme hoy no no usted es el tema si te responda tú conoces la pandereta de Aleluya yo dije yo no soy capaz de tener una respuesta de irrespeto a una persona que fue mi compañera durante tantos años que tenemos tantas vivencias juntas que fuimos compañeras de trabajo y más que eso porque convivimos durante muchísimo tiempo no soy capaz de faltarle respeto simplemente digamos que desvía un poquito la atención hacia eso y si era esa fotografía te puedo traducir traduce vamos a traducirlo como español perrístico porque hablo español perrístico me lo enseñó Verónica si tú hablas español perrístico español perrístico repite la última frase que tú dijiste que desvíe mi respuesta hacia eso Sandra ahí está tu respuesta amore ahí está tu respuesta usted va a estar en su casa sentada fácilmente haciéndole una cena crazy y yo voy a estar en la alfombra por todo lo alto saliendo de univisión y usted de chachita y va a estar así con la boca así con la boca de al lado ahí está tu respuesta amore ay no tratenla suave espérate 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 todos con Ana señores señores paz en la tormenta ha hablado paz en la tormenta ¿qué tú quieres que la traten? tratenla suave ella lo va a dar todo en la alfombra también ¿quién lo va a dar todo? Jenny ¿no? ella ¿de quién es ella? espérate ¿quién es ella? ¿quién es ella? él lo dijo pero ¿quién es ella? ¿quién es ella? diablo dios mío yo no puedo ¿por qué? ¿por qué tú no puedes? ¿por qué tú no puedes amore? es tan difícil decir el nombre Ana Ana pero dilo esto es broma eso es broma no me tienes mala entre broma y broma barrió el piso contigo también entonces no estamos en nada ¿cuándo lo barrió? ¿es verdad? barrió el piso con ella pero ella ella devolvió patria le puso asfalto ella respondió hoy ¿tú no escuchaste lo que no le respondió? yo no barré el piso yo le dije la verdad yo no yo no veía ¿cuál fue? porque mira la verdad es dependiendo quién la diga porque esa es tu verdad ¿cuál fue tu verdad? ay vamos a repetirlo no Ana no no estoy repitiendo yo estoy preguntando Ana tiene razón con lo que dijo ayer ah no Ana pero tú trabajas aquí espérate ay Dios mío caramba hay que dejarla tranquila sigan con Jenny en la alfombra vamos a ver cómo la gente recibe a Jenny Blanco en la alfombra ¿la quieren en la tarima principal o la quieren hablando de moda? no ¿con cuál de los dos me quieren ver si es principal o no? ay mi amor es que la pequeña es que tu principal si me preguntan yo te hubiese dicho ¿con quién tú la quieres? ¿principal o no? no 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 ¿a dónde va esta? ¿en la principal? en la principal ok ay la línea que pica la quieres con Reading ay 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 ¿qué pasó? entonces Lizbeth va a estar en la otra tarima que no naquebe con Reading no no mira el hecho de que ya de ya estar en la alfombra eso es claro que sí eso es un premio son dos tarimas las dos son principales los cuatro lo vamos a hacer bien con Dios delante y la chipita que hace falta ya les dije que van a poner un juego de pirotecnia van a poner pirotecnia vamos a ver qué opina la gente cuéntame ¿quieres a Jane en la principal o en la secundaria? mira mi amor donde ella la pongan ella va a brillar porque ella es luz que lindo qué lindo pero te quiere la principal dijo él principal o secundaria ella va a brillar pero como dijo Verónica solamente el hecho de estar en una alfombra con una transmisión internacional van a brillar ella es muy buena y sigue así Jenny con ese manejo y lamentablemente la Gaby se quedó seca ay Dios mío me dijeron que se quedó como Penélope sentada en el andén oye que Gaby ayer muchacho me dijeron que Gaby ayer se hizo un moño que llegó su asistente ¿qué le pasó al moñito? se lo debarato ay Dios pero yo creo que ella se gana el premio sí ella se lo lleva sí ella se lleva el premio pero quizás ya no la pusieron a presentar porque ella estuvo en los premios anteriores de los premios de esos glamour y entiendo que quizás ellos no querían otro personaje que ya haya participado en otros premios pero esos premios esos premios son irrelevantes ay no son irrelevantes es irrelevante es lo que yo me gané mi premio y yo también porque es del año y yo también ya que ya tú pues sabes Matalluva se ganó un premio y ya no lo votó pero vamos a ver y por qué Matalluva no se puede ganar un premio cuéntanos a quién tú quieres a Jenny en la principal o en la secundaria Marlito Mezquino principal o secundaria donde pongan a Jenny Jenny va a brillar donde sea ay que lindo ay que bonito gracias está Lili la gente vamos a ver la quieres con Riding o la quieres con Albert mira a esa a esa muchacha la pueden poner solita y se la va a comer ay que lindo es verdad eso es cierto gracias mi amor la quieres con Riding o la quieres con Albert si buenas buenas baja el retorno mira no la conozco pero se ve que es una dulzura de persona donde quiera que la ponga yo se podía romper y además hay que ver Jenny ahora mismo está muy fuerte en todo lo que está pasando parándula todo y yo entiendo que sería más en esa espacio que deberías de ponerlo porque está para ver todo lo que está pasando en los medios gracias es una dulzura de persona gracias mi amor un beso tú sabes aquí me apuntan algo yo creo que lo importante es acá de abajo porque yo me imagino que por más inteligente o profesional que sea una persona estar bajo esa presión de ese momento saber que todo el mundo está en sintonía que todos los ojos están encima de ti óyeme obligatoriamente las rodillas se te flojan tú suda aunque no se te vean los sudores lo importante es tú salir de ese momento y darle para allá yo tengo una pregunta para las mujeres de aquí del elenco ¿cuánta hora duran los soberanos? la alfombra una hora la premiación como dos o tres horas va a durar tres horas y la alfombra una hora le bajaron la alfombra una hora y Giancarlo estaba allá hoy el productor de la alfombra de extremo y dijo públicamente que las extremas estarán en el listado amor de las personas que Jenny White va a entrevistar y que vamos a pasar y nos van a enfocar en una visión con TV chao de aquí del show del Winnie a quien vamos a mandar a la Piri el show del Winnie el show del Winnie pero el show del Winnie está nominado ¿y por qué a la Piri? porque la Piri quiere ir para el premio él debe de ir con uno los que trabajan con él yo creo que él debe de ir con Yarisa y con Richard ambos Yarisa y Richard ¿qué? están aplaudiéndole señores supuestamente a mí me dijeron en Chime estoy que el Winnie va a entrar desfilando con Richard Hernández debería sí debería eso está lindo está lindo tiachi no hay nadie que me quiera llevar de arete no sé digo yo vamos vamos oye esto para yo mandarme hace un vestidito de saco ¿tú te acuerdas antes? ay de indio de indio mana yo no mandaba pero yo me tiró para la pulga el lunes espérense busquen sus remunas a todos ustedes recuerden que las invitaciones a la alfombra se venden claro yo te las consigo no 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 pero así no yo no quiero comprar a mí que invitarme por todo lo alto de yo ir muy bien ah bueno ese va que yo no ando raneando al contrario yo le voy a dar luz a ellos ahora la pregunta más chula es esta ¿a quién tú quieres ver en la alfombra? vamos a ver ¿a quién tú quieres ver en la alfombra? ya tenemos a Jenny como presentadora ¿a quién tú quieres ver en la alfombra? de las figuras que están pegadas ahora mismo desfilar cuéntamelo ¿a quién quieres ver desfilar en la alfombra? ¿figuras que te han pegado? sí dame Sandra Verrocali a Crazy Design Sandra Verrocali Crazy Design solo esos dos vamos a ver ¿a quién quieres ver desfilar por la alfombra roja de premio Soberano? Saludos buenas tardes buenas tardes realmente de ver a alguien así físico específico no pero a mí me gustaría que los que van como consagros siempre todos los años que van con una ropa feísima que se vayan duros que todo el mundo diga wow no porque hay gente que se viste de mueble no sé por qué señores ¿a quién quieres ver desfilar en la alfombra roja? cuéntamelo ¿a quién quieres ver desfilar en la alfombra roja? quiero quiero decirle a a Jenny Blanco espérate déjame espérate mi amor el tiempo es corto ¿a quién quieres ver desfilar en la alfombra roja? cuéntame quiero decirle algo a Jenny sí mi amor te escucho yo la vi en el concerto Luis Miguel ella es pampanante esa mujer la pueden poner donde ella le dé su gana ella no es solo ojo y carito esta mujer está más hermosa le tiraste a Amelia ¿y tú qué pasó? la mejor coño le tiraste a Amelia está bien prima de Jenny ¿a quién quieres ver desfilar en la alfombra? gracias mi amor un abrazo gracias la Piri tiene que ir con Carlos Durán como en el año pasado bueno puede ser puede ser ay 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 en tiempo de obligación puede ser que este año caminamos de pareja también uy la Piri quiere ir con Yaya ¿a quién quieres ver desfilar en la alfombra del premio soberano? mi amor yo quiero ver un trío ¿tú quieres ver un trío? ¿a quiénes? a ver a Amelia a ti y a la Piri ay a Amelia a la Piri y Juan Esteban ay llegamos mira como entran pareja la que amén la Piri